Estoy con Junio Zarate que acaba de venir de cambiarse de su victoria. ¿Cómo te sentiste en esta primera participación acá en la FAV, en esta sexta edición? Bueno, para empezar el año empezamos ganando y eso me pone contento y peleando acá en la federación y para la Argentina, ganando un punto. Y con el tema de la primera fecha con los chicos, que era estar ahí hinchando por tus compañeros, ¿cómo se siente la diferencia entre estar abajo y estar arriba? Y es diferente, bueno, cuando está abajo está libre de presión y puede alentar con más libertad, ¿no? Y cuando está adentro ya otra presión de querer ganar la pelea. ¿Y los nervios abajo cuando ves a un compañero pelear, no los tenés también? También, sí, porque es la selección, ¿no? Y si pelea uno, pelean todos. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué te pareció tu rival? Bastante guapo, ¿no? Sí, bueno, este ya me había ganado allá en Polonia y bueno, ahora me tocó ganarle acá en casa y marcar la diferencia, ¿no? Que le ganamos bien. Sí, fue un triple, 45-50, así que no dejaste ninguna duda. ¿Y cómo te ves para tu próximo desafío? ¿Sabés ya con quién te va a tocar? No, todavía no sé, pero esto me sirve para seguir entrenando con más ganas y seguir demostrando que podemos más. Bueno, te felicito y ojalá que todo el equipo siga progresando, que se renueve esa esperanza que el público había marcado en las primeras veces que se hizo, que el último año dejó una imagen un poco apagada, pero que bueno, que seguimos apostando a ustedes y queremos ver los campeones. Sí, empezamos con un traspié, pero bueno, ahora está avanzando la selección y no hay que dejar de tener esperanza que todo va en progreso, ¿no? Todo se avanza, todo se puede. Bueno, felicitaciones, felicitaciones también al equipo. Gracias. Gracias.